Este no, la verdad yo no las metería por nadie, digo lamentablemente en esos temas si no sabemos, a veces no sabemos ni con quien estamos hablando porque lamentablemente esta gente no da la cara, no sabemos quienes son no sabemos si es nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro pariente no sabemos quienes son, entonces realmente meter las manos por alguien pues no, realmente no, lo que yo si les podría decir a modo tal vez como de broma en Rincón de Romos todo está chulo ese tipo de acciones son como la mala hierba, crece incluso sin abono y sin agua y sin nada crece y cuando no se tiene cuidado, bueno pues sucede eso yo creo que esto si es una cuestión que ya tiene de, ya viene de tiempo ya viene de tiempo, pues nada más lamentablemente pues ahora se desatora en estos días pero pues por ahí andan, por ahí ya tenemos presencia del ejército, del guardia nacional la policía estatal, la policía ministerial están haciendo presencia, están haciendo muy bien entonces yo creo que las cosas van caminando bien yo creo que contamos con el apoyo de nuestra gobernadora y yo tengo mucha confianza en que las cosas van a caminar bien